Hoy en nuestro día, quiero darle gracias a Dios y a mi papá por ti, porque eres mucho más de lo que pedí en mis oraciones. Porque en estos 13 años que nos unió, he sido la mujer más feliz. No pude tener mejor hombre que tú para pasar el resto de mi vida. Te admiro en tantas cosas, tu corazón noble, tu generosidad, pero más tu tenacidad. Te doy gracias por siempre apoyarme, por impulsarme cada día a ser mejor en todo lo que hago o me proponga. Hoy, frente a Dios y nuestra familia, te prometo estar siempre a tu lado, apoyarte en tus sueños, a amarte con todo mi ser cada día de nuestras vidas. Prometo ser tu compañera, tu amiga, para construir un futuro lleno de amor y de risas. Te amo más de lo que mis palabras puedan expresar. Y te prometo cuidar de nuestro amor y de nuestra familia con todo mi corazón. Sé que mi papá, si estuviera con nosotros, te amaría como yo. Con cariño, Luis. Mi princesa, hoy en este día tan especial para los dos, me pongo a pensar en tantos momentos que hemos vivido en el camino que hemos recorrido en esta montaña rusa de la vida. Y doy gracias y me doy cuenta lo increíble que ha sido estar en este recorrido contigo. Y me doy cuenta que Dios es muy fiel conmigo. Y no es casualidad que estemos aquí reunidos con nuestros amigos, nuestras familias. Sé que Dios nos juntó por un propósito. Gracias por estar siempre conmigo, por impulsarme, por creer en mí. Y en este paso que estamos dando, sé que vamos a ser muy felices con la bendición de Dios. Y todas las cosas que nos propongamos van a ser siempre de la mano de Él. Te amo, Fer. Gracias por existir. Gracias por estar en mi vida. Gracias por todos los momentos lindos que hemos compartido. Nunca olvides que creo en ti, sé lo capaz que eres y sé que Dios nos tiene para grandes cosas. Te amo, amor de mi vida. Gracias por existir. Y gracias por brindarme este día tan especial junto a mi familia y junto a tus seres queridos. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada. Amor, que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza. Que en mi oído siempre duermen todas tus palabras y ser la mejor parte que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Amor, déjame ser siempre el deseo que hay de ti. Y con los pajaritos te llevo serena, atacarlos vive en la provincia y su parranda va a llenar Bailando esta canción que hoy te dedico, te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos, ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos, ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido, me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos truppy pop y cuando nos vamos de fiesta le canto al oído y le digo Es que me tiene loco loquito, si quiere yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto, ay te quiero tanto Es que me tiene loco loquito, si quiere yo te lo repito, ay te quiero, te quiero, te quiero tanto Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Tengo que confesar que eres lo que soñé Y de esos ojos tan bonitos yo me enamoré Por ti yo me derrito y tú lo sabes Te ves más linda cuando no usas un maquillaje Y con los pajaritos te llevo serenata Alejandro y la provincia y su parranda vallenata Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Y la piel se nos mira de a poquitos De tanto la piel se nosரla Gracias.